...de que he tenido que desarrollarme, porque, por ejemplo, no tengo código de geriatra, tengo que hacerlo en una internación, un manejo en eso, porque el Sistema Nacional de Salud y el Ministerio de Salud Pública desconocen que existen geriatras, con lo cual no hay plazas para médicos geriatras en los hospitales. ¿Cuáles son las consecuencias de la falta de un médico geriatra en un hospital? Bueno, que el geriatra comprende la complejidad de enfermedades, porque son muchas, la complejidad de todas las farmacias, se le llama así, porque son muchos tratamientos que tienen que coordinarse entre sí, y sobre todo la confusión clínica, semiológica, o sea, un paciente mayor con un abdomen menor, por un aprendizaje natural, no es lo mismo que un adulto, no va a tener ese dolor en el abdomen, no va a tener la sintomatología clínica, no va a tener fiebre, no va a tener nada, quizá, nada se vómitan, y nadie va a pensar que eso se va a recibir, desde el punto de vista de la medicina interna de los adultos. Eso retrasa el tratamiento, que es una cirugía, y retrasa la cirugía y hace que se opere el paciente, un hábito de cientos de casos en estos años, se opere ya con una septicemia, y que la mitad de esos pacientes se mueran, y eso no debe pasar, eso no puede pasar, y está pasando. Otra vez que confunden enfermedades de neurodegenerativa como el Alzheimer, la confunden porque el Alzheimer es incontrolitivo. Entonces, esos pacientes no hemos visto al borde de la muerte, simplemente por un error diagnóstico, porque los síntomas arrojan otra cosa que no es Alzheimer, y normalmente el que maneja adultos, que maneja una persona de esa naturaleza, le pone un sello de la sangre, no hay que se lo quite y se mueve. O sea, dos casos comunes de todos los días. Entonces, también tienen que nombrarse, retarse de códigos a los geriatras para que vayan a las casas. Entonces, están dispuestos a ir a cada casa, porque el paciente geriatrico no puede movilizarse, se cae, no tiene facilidades. Entonces, hay que ir donde ellos, y ver su entorno, y ver sus cuidadores, y todo eso. Entonces, reclamamos, solicitamos, por las vías normales, que nos reciba el director del Servicio Nacional de Salud, porque la sociedad está con la pluma en la mano para firmar un convenio de apoyo a la tercera edad, al millón de envejecientes que ya se está perfilando, que se está demográficamente formando la reputación. Y si se hace esto, van a tener que traer también geriatras de fuera, porque aquí no hay la cantidad, y que hay que aumentar las plazas de geriatras, que hay en dos hospitales, el hospital Caballibay, donde se forman, y el hospital de los Arcajizos, Calvino, donde se forman pocos geriatras, para lo que el país necesita, de millones de personas, que va a tener en los años 2030, hacia donde va la estrategia nacional de desarrollo, para citar una ley. Gracias por ver el video.